Hasta la fecha se han llevado a cabo un total de 28 operaciones, se han detenido a 295 individuos, se han incautado 3.050 armas de fuego y 335.000 cartuchos metálicos. La última operación desarrollada en el marco de este plan integral de control de armas de fuego ha sido la operación Golalde. Buenos días. En esta operación, como ha dicho el teniente coronel, ha sido llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil. Se ha desarrollado a finales del pasado mes de noviembre en Asturias, en Cantabria y Madrid, procediendo a la detención de cuatro personas, de las cuales tres de ellos han ingresado en prisión, y a la realización de 11 entradas y registros en domicilios y locales vinculados a los detenidos, en cuyo transcurso se han incautado 322 armas de fuego y más de 50.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres, en lo que constituye la mayor aprehensión de los últimos años en nuestro país de armas de fuego activas y plenamente funcionales. La importancia de esta operación radica no solo en el elevadísimo número de armas de fuego intervenidas, sino en que 275 de ellas eran armas cortas. Es reseñable que se hayan intervenido también 12 armas de guerra, fusiles de asalto AK-47, subfusiles UCI, alguno de ellos incluso dotado de silenciador y pistolas ametralladoras. Buenos días. La operación comenzó a principios de este año, fruto del intercambio de información en intergrupos, del servicio de información. Nos entró una noticia de que una persona en un portal especializado de internet estaba publicitando un arma automática de fuego. Nos llamó la atención el elevado precio del arma y que aparentemente estaba en uso. Iniciamos las investigaciones, identificamos a la persona como un vecino de la ciudad de Gijón.